Flor y Canto presenta Número 240 del compendio del Catecismo ¿Cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Y responde, la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. Vamos a fijarnos por frases en este número 240. Primera frase, ¿no? La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha acontecido la encarnación. Es que, obviamente, representar en un icono al dios invisible, primero, no era posible y uno tenía el gran riesgo de que esa representación fuese indigna. Es muy comprensible que en el Antiguo Testamento se haga, claro, no habiendo acontecido la encarnación, que el Antiguo Testamento sea completamente refractario hacia las imágenes religiosas, porque no había acontecido la encarnación. ¿Cómo representar al dios invisible? Y cuando tiene lugar la herejía iconoclasta en la historia de la Iglesia, la herejía iconoclasta, que lo que viene es, como apoyándose en algunos textos del Antiguo Testamento, pretender decir que no pueden existir imágenes de ningún tipo de Jesucristo, la Iglesia responde, un momento, un momento, ha tenido lugar la encarnación. Dios se ha hecho visible, se ha hecho visible. Vamos nosotros a avergonzarnos, a denostar, a rechazar la visibilidad de Dios en Jesucristo. Dios se ha hecho carne, se ha hecho visible. Por lo tanto, la razón de ser, de que Jesucristo sea el icono litúrgico, estoy hablando de una pintura, de una estatua, de un mosaico, por antonomasia, es la encarnación. Voy a leer un texto de San Juan Damasceno, que no tiene desperdicio. Dice, en otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne, y que ha vivido con los hombres, puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor. Y, claro, es impresionante. Por eso, especialmente, la imagen de la sábana santa de Turín, para nosotros es especialmente evocadora del misterio del rostro de Jesucristo. Esa es la primera afirmación. Segunda afirmación, de la segunda frase. Los demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Fijaros que a veces hay, pues en ciertos ambientes, digamos, de evangelistas o protestantes, un rechazo de las imágenes de la Virgen o de los santos, como si fuesen una especie de descentramiento, de quitar el cristocentrismo en nuestra fe. Y fijaros lo que dice, lo que estrictamente acabamos de leer, estas imágenes de la Virgen y los santos significan a Cristo, que en esas imágenes es glorificado. O sea, Cristo es glorificado en las imágenes de María. Cristo es glorificado en las imágenes de los santos. Porque lo que veneramos en los santos, y la Virgen María de una manera especial, no es otra cosa que la grandeza de la redención de Jesucristo. Mira cómo Jesucristo nos ha hecho a su imagen y semejanza. Mira cómo la belleza de Jesucristo ha transformado al hombre. Luego, en el fondo, incluso cuando veneramos una imagen de María, o de los santos, lo hacemos por razones cristocéntricas. Porque la redención de Cristo está brillando en ellos. Bien es verdad que, por ejemplo, cuando en la liturgia incensamos una imagen de un santo, de la Virgen María, lo distinguimos de cuando incensamos a un Cristo. A Cristo se le incensa de una manera más solemne que lo que se incensa a María o a los santos. Con ello, obviamente, estamos diciendo que distinguimos lo que es la centralidad de Jesucristo de la de María. Porque es que en María y en los santos, lo que precisamente admiramos es la huella de Jesucristo que hay en ellos. Y al mismo tiempo, también, por último, en este punto 240, dice la tercera frase, las imágenes, estas imágenes, o pinturas, o mosaicos, proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite con palabras. Especialmente en la Edad Media, en la Edad Media, en muchos lugares, la gran parte del pueblo de Dios todavía era en alfabeta. El pueblo de Dios no tenía acceso a poder leer la Escritura, no únicamente porque no supiese el latín, es que no sabía leer. Y entonces, en gran parte, las iconografías fueron los catecismos. Y esas grandes representaciones de la historia de la salvación en algunas iglesias eran una Biblia, una apuesta catequética para que en las imágenes se explicase al pueblo de Dios la Sagrada Escritura. era como una catequesis viva, gráficamente expresada. Era como la palabra encarnada. Y es muy hermoso ver ello. Es una pedagogía, la pedagogía que nos ayuda. Quien tiene, por ejemplo, la imagen de un Cristo, le ayuda a guardar la palabra de Cristo. Haberse encontrado con un icono, con un rostro de Cristo cautivador, te ayuda a guardar su palabra. La imagen te ayuda a recibir el mensaje. Otro texto de San Juan Damasceno, maravilloso, dice la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis oídos, para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. O sea, esa imagen está estimulando mis ojos, mi corazón, para así luego recibir mejor la palabra. Hay una interacción entre el icono y la palabra. Con lo cual, fijaros, contemplar las imágenes sagradas, leer la palabra y cantar cantos sagrados. Esas tres dimensiones litúrgicas son una tríada maravillosa. La maravilla del arte, la maravilla también de la música evocadora. Por ejemplo, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que es un hombre especialmente educado en la música, en la música. Él muchas veces ha compartido su experiencia de cómo la música le eleva a Dios en una experiencia mística. Esa integración de imágenes, la belleza de la imagen, la belleza del canto y la palabra reveladora es una tríada a través de la cual Dios graba su sello, el sello de su amor y su presencia en nuestro corazón.